Foto, agencia AFP, adiós Albranielina, hola de nuevo Albraniston. Luego de que Jennifer Aniston y Justin Teru anunciaran su divorcio el pasado mes de febrero, las especulaciones de una reconciliación entre la actriz The Friends y Brad Pitt no han parado. Los fans de quien fuera una de las parejas más populares y sólidas de Hollywood en los 90, no pueden descartar que los actores lo intenten de nuevo ahora que están solteros de nuevo. Foto, agencia AFP estos rumores han ido y venido durante los últimos meses y ahora se vuelven más fuertes que nunca luego de que una supuesta fuente cercana a Jennifer declarara a medios internacionales que ambos podrían haber tenido un encuentro en Londres. Ciudad en la que los actores han coincidido por motivos de agendas. Por un lado, Jennifer se encuentra en el viejo continente grabando la película Murder Mystery, mientras que Pitt voló hasta Londres para ver a sus hijos mientras sigue en su proceso de separación de Angelina Jolie. Brad y Jen han estado en contacto esporádicamente a lo largo de los años, pero mucho más consistentemente. Desde que se separó de Justin, declaró una supuesta fuente cercana a medios internacionales, desde que Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron su divorcio, la prensa y los fans se han mostrado expectantes ante lo que pudiera suceder con Jennifer y Pitt, con quien mantuvo una relación de cinco años. Leer más cómo ha cambiado la hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt hasta el momento Ni Jennifer ni Brad se han pronunciado al respecto, pero se especula que el divorcio del actor de Troya podría haber sido un Factor importante para que Jennifer terminara su relación con el también actor Justin Teru, con quien mantuvo una relación de siete años. Al final, la pareja anuncio personalmente su decisión de terminar su matrimonio para evitar confusiones. En su comunicado explicaron lo siguiente, en un intento de reducir las especulaciones, hemos decidido anunciar nuestra separación. Ha sido una decisión de mutuo acuerdo y amistosa, tomada al final del año pasado. Somos grandes amigos que han decidido terminar como pareja, pero vamos a continuar con nuestra adorada amistad. Leer más, Brad Pitt complica más su divorcio, le niega esto a Angelina Jolie. Si normalmente, tomaríamos esta decisión en privado, pero dadas las circunstancias de la industria del cotilleo, incapaces de resistir la oportunidad de especular e inventar, deseamos compartir la verdad directamente. Cualquier otra cosa que se imprima sobre nosotros no tiene nada que ver con nosotros y forma parte de la narrativa ficticia de alguien más. Por encima de todo, tenemos la determinación de mantener un profundo respeto y amor el uno por el otro. Reconciliación Jennifer Aniston Brad Pitt Divorcio Braniston Branielina